Saludos mi gente y bienvenidos a GivenDragon, su canal de juegos Tabletop. Yo soy Mario Vélez, el Dragon Lawyer le trae juego diferente, algo un poquito casual. Estoy aquí en la comunidad de mi hogar, preparando las cosas para la primera noche de juegos que vamos a tener en más de un año, debido a la pandemia. Y me llegó una caja de un juego que llevo mucho tiempo esperando, que pienso que cuando lleguen los Dice Tower Awards, va a ser declarado como el juego del año. Y varios candidatos, ustedes saben que tengo Tequeno, saben que tengo Visconde, Visconde de West Kingdom, que definitivamente deben ser candidatos de crew, que no lo tengo ni me interesa, probablemente sea uno de los top. Pero este que les voy a enseñar ahora, yo creo que es el que va a ganar. Así que vamos, acompáñenme a abrir la caja, esta es la primera vez que la voy a abrir, así que vamos aquí, vamos a ver qué nos trajo el cartero. El cartero, yo digo que es mi Nemesis, él es mi archirrival, porque me ha dado una de problemas el traerme mis cajas aquí de mis juegos, Dios mío. Pero esta llegó, y llegó a tiempo, estaba para llegar sábado, y llegó hoy viernes. Y ya lo pueden observar un poco por aquí. Mi gente, Dwellings of Elder Rail, de la compañía Breaking Games. El juego está tan pesado que hasta se me apagó la cámara. Bueno, como ven, esto venía prensado, yo me estaba quejando que la caja estaba muy pequeña para el juego masivo que es. Pero es que esto vino súper empaquetado. Vamos a tratar de con una mano, quitarle esto aquí. Dios mío, no puedo, no puedo con él. No puedo con él. Vamos a ver. Aquí, el borde. Vamos a ver la contraportada, pero este al revés, quiere decir que hay que voltearlo. Aquí vemos Dwellings of Elder Bay. Esta es la portada regular de la versión legendaria. Esta es la versión que trae las bases con los sonidos. Y la vamos a ver en el canal. La vamos a ver prontito. Y pueden observar aquí la contraportada. Donde está un mapa maravilloso. Los monstruos. Y esas bases que esto trae, este sistema bien chévere, donde cada jugador tiene su propia bandeja. Donde allí guarda sus cosas. El juego se ve brutal y está bien pesadito. Y que, gracias por compartir conmigo esta experiencia de abrir Dwellings of Elder Bay. Espérenlo pronto en el canal. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!